En rueda de prensa, Elías Bendodo ha apelado a la responsabilidad ciudadana para no hacer crecer la curva de contagios en Andalucía y ha mandado un mensaje de prudencia dirigido especialmente a los jóvenes. El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha mantenido una reunión de trabajo con los delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía en la que, entre otras cuestiones, les ha trasladado la necesidad e importancia de no bajar la guardia ante la COVID-19. Este Gobierno sabe de la importancia de mantener la situación bajo control y para ello estamos, como saben, realizando planes de autoevaluación. El Gobierno de Andalucía, cuando se cesó el estado de alarma, planteó una estrategia propia que fueron, les recuerdo, dos. Activamos un equipo de rastreadores muy potente, insisto, 8.200 recorriendo cada rincón de Andalucía cada vez que haya un brote y 450 epidemiólogos. Y, en segundo lugar, nuestra estrategia propia de autoevaluación, es decir, decidimos autoevaluarnos cada 15 días. Tras advertir de que el Gobierno andaluz lo tiene claro y actúa con determinación, ha señalado que el pulso no les va a temblar ante las infracciones. Prueba de ello es el régimen sancionador, como ustedes saben, que aprobamos el pasado martes en Consejo de Gobierno, que se imponen multas que van desde los 100 euros, por no llevar la mascarilla, a hasta los 600.000 euros. Debe saber la gente que, en cumplir las medidas, puede poner en peligro la salud y la vida de las personas. El consejero ha destacado que no solo incluyen sanciones económicas, sino también el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios donde se haya producido la infracción o la prohibición de realizar la actividad durante un plazo máximo de cinco años.